El partido de hoy se resume en José Lu, José Lu Victoria cómoda del Real Madrid, pero qué partidazo del 9 del pueblo Marcó un doblete, se movió bien en el área, pivoteó Es que fue un partidazo y fue el MVP del partido Llegó para ser el reemplazo de Mariano y terminó siendo pieza clave del Madrid de esta temporada Lleva 12 goles sin ser titular Nunca lo ves quejarse, nunca lo ves poner una cara, solo trabaja Y lo mejor de todo es que es más madridista que Santiago Bernabéu Vinicius falló dos clarísimas, pero dio la asistencia al segundo gol para la desgracia de su hater Yo doy muchas gracias a Dios por el día en el que el Madrid decidió fichar a Jude Victor William Bellingham Qué santo jugadorazo que da gusto ver jugar y hoy volvió a dar un masterclass para variar Es que aunque no marque o asista, siempre está marcando la diferencia Por cierto, Ancelotti, Guler existe Pero bueno, los invito a saludar al líder absoluto de la Liga Española El Real Madrid Club de Fútbol A la Madrid, vamos